¿Qué tal gente? Mike Díaz aquí reportándose en YouTube para Deportes en 30. Acaba de finalizar en Allenton, Texas. El primer clásico español de la temporada. Barcelona 3, Real Madrid 0. Un partidazo amistoso que en la previa nadie lo tomaba como amistoso. Y el partido, el primer tiempo, más el primer tiempo creo que pareció lucha de UFC. Que fútbol, ¿no? Una intensidad muy, muy, muy intensa. Bueno, ya desde partidos pasados, ¿no? Xavi se había quejado un poco del Arsenal de Arteta. Que el Arsenal había salido demasiado, pero demasiado intenso. Y creo que se vio también en este partido. Bueno, primero vamos a ir partes por partes, ¿no? 3-0, goles de Ousmane Dembélé, de Fermín. Este chavito de la cantera que Xavi le está dando la oportunidad aquí en la gira de Estados Unidos. Y pues bueno, finalizó la goleada, por así decirlo, Ferran Torres. A ver si ven con ojos buenos a Ferran y un equipo se lo lleva por lo menos 35, 40 millones. Porque el Barcelona tiene que hacer caja. Ya lo hemos hablado en videos pasados que lo pueden buscar ahí en el canal. Pero pues sí, el primer clásico se lo lleva el Barcelona 3 goles a 0. El primer gol, a ver, una obra maestra del Barcelona, ¿no? Una jugada a balón parado, perdón, donde Gundogan le da la pelota a Pedri. Pedri le da un pase filtrado a Dembélé. Y luego Dembélé define. Maravilloso. Luego Fermín con otro golazo. O sea, les digo, el partido fue una auténtica locura. Fermín con un trayazo con la pierna izquierda. Golazo, golazo. Y ya para finalizar otro pase de Fermín. Asistencia, Fermín. Gol y asistencia. Fermín, de hecho, cuando terminó el partido se tiró al piso por el gran partido que había hecho. De hecho, lloró en el gol. Ahí hay unas imágenes muy conmovedoras. Porque pues bueno, ser de la cantera y debutar y luego marcar en una pretemporada es para muchos el sueño. Y pues Fermín logró gol y asistencia. Ahí el último gol de Ferran Torres. Que digo, ojalá algunos equipos lo vean con ojos de buen deseo. Al Madrid no le cayó nada. Tuvieron creo que ocho disparos a portería y 16 en total. Y no le cayó nada. Muchos, muchos disparos de Vinicius, de Rodrigo. También de Fermín un disparo al poste. Fueron tres disparos al poste. Me parece que el Madrid no tuvo la suerte o la certeza para meter el gol. Y esto también, a ver, yo vi una defensa del Barcelona. No te voy a decir una defensa sólida, una defensa de 10. Porque la verdad, el primer tiempo del Real Madrid estuvo ataque, ataque, ataque y ataque. O sea, creo que fue el primer gol del Barcelona. Y luego el Barcelona se tiró atrás. El Real Madrid fue con todo, con artillería pesada a la portería de Ter Stegen. Que pues bueno, no pudo batir al alemán. Pero es que ese primer tiempo el Real Madrid estaba prácticamente en cacha del Barcelona, ¿no? Algo poco visto, por así decirlo. Porque pues estos partidos son más de ida y vuelta, vuelta e ida. Y ahorita el Real Madrid estaba dominando completamente al Barcelona, ¿no? Lo tenía encerrado en su portería. Únicamente el Barça estaba defendiendo. Y a ver, vamos a calificar la defensa del Barça. O sea, a mí personalmente me gustó. Porque yo creo que si fuera la defensa de, no sé, del 2019, 2020, 2021. Oye, creo que al Barcelona le hubiera caído bastantes goles desde el primer tiempo, ¿no? Entonces ya les digo, por mala suerte o certeza o también la buena defensa del Barcelona. Pues el primer tiempo se iba 1 a 0. Luego el partido ya en el segundo tiempo pues hubo muchos cambios. Y el partido pues fue evolucionando y revolucionándose. Porque el Real Madrid se cansó, bajó un poquito la intensidad. No sé qué haya pasado. A lo mejor creo que sí las dos, ¿no? Se cansaron y bajaron la intensidad por lo mismo de ser pretemporada. O sea, creo que el tener estos partidos de tanta exigencia pretemporada. En cierto punto es positivo, pero también negativo. Porque pues el Barcelona, Christensen y Gundogan salieron tocados. Se dice, se dice que no hay ninguna lesión importante. Que únicamente, perdón, sintieron algunas molestias ahí en el partido. Y que no hay lesiones también por parte del Real Madrid. Fernan Mendy, el lateral izquierdo también salió un poco tocado. Pero es cuestión de esta parte de la pretemporada, ¿no? El Barcelona únicamente venía de jugar un partido amistoso contra el Arsenal. Que el Arsenal tenía cuatro, ¿no? El Real Madrid también viene apenas comenzando con dos, tres partidos. Este fue su tercer partido, de hecho. Y claro, se ve. O sea, no están finos los jugadores. No hay tanta intensidad. No aguantan tanto. El rendimiento físicamente no es el mismo que cuando terminaron la temporada. Entonces, obviamente, es normal. Y sí me espantó un poco, ¿no? Porque dije tres lesionados en el primer tiempo. Hay que tener ahí un poco de cuidado. Porque esta intensidad de esta pretemporada de Estados Unidos está siendo una auténtica locura. O sea, el Barcelona también que perdió uno o dos días por esa cuestión de la gastroenteritis que le dio a los jugadores. Pues bueno, fue una pérdida. A ver, pérdida de tiempo, por así decirlo, ¿no? Porque pues no pudieron entrenar dos días por estas cuestiones médicas. Pero, pues bueno, el Barcelona se lleva este primer clásico de pretemporada amistoso que todo el mundo dice. Es que los clásicos no son amistosos. Y obviamente no es pretemporada. No se juega absolutamente nada. Creo que el marcador, o sea, es intrascendente. Porque pues nada más es ganas un partido que no suma nada. No ganas ningún título. Entonces, si el Barça o el Madrid te hubieran ganado, creo que lo hubieran sentido insignificante, ¿no? Pero esta es la cuestión del clásico español. Vas contra tu rival y, digo, la derrota o la victoria, pues sí hace un poquito más o menos entre aficiones, incluso entre jugadores. Porque te digo, o sea, perder contra tu rival más grande es muy, muy, muy doloroso. Ya sea en un partido clásico, los propios jugadores y los propios directores técnicos han hablado de esta cuestión de... No, no es un partido de pretemporada amistoso normal, ¿no? Es contra tu rival más, más, más directo, ¿no? Entonces, esa parte, pues también la entiendo por parte de los jugadores. Y, pues bueno, les digo, una intensidad que se ha estado viviendo en todos los partidos. No nada más entre el Arsenal y el Barcelona. No nada más contra el Barcelona y Real Madrid. El partido pasado también del Madrid contra el Manchester United en el primer tiempo. Dos tarjetas amarillas. O sea, que es lo normal en un partido de fútbol. Cuando estás en liga, cuando estás compitiendo por algo. Pero son partidos amistosos. Entonces, esta es la gran intensidad que estamos viendo en esta pretemporada de Estados Unidos. En este tour de USA. Pero, pues bueno, el primer paso lo da... El primer golpe, por así decirlo, lo da el Barcelona con este 3 a 0. Yo nada más quería dar, pues, este pequeño repaso. Lo que fue el partido y mi opinión sobre algunos puntos importantes que fue la defensa del Barcelona. Y también, pues, esta cuestión de que Vinicius y Rodrigo tiraron mucho portería. Pero, a lo que voy, no son delanteros, ¿no? O sea, creo que aquí, obviamente, Vinicius y Rodrigo son los más desequilibrantes. Yo creo que de la liga española hoy en día junto con Dembélé. Pero, pues, sí les falta esa cuestión del apunte, ¿no? Pero, pues, obvias razones. No son delanteros. Tampoco Dembélé tiene ese tino. Que, pues bueno, hoy lo tuvo. Ese trayazo de ese primer tiempo. Les digo, una jugada muy, muy, muy bonita de Xavi. De una jugada prefabricada. Y, pues bueno, vamos a esperar a los siguientes partidos de pretemporada. Y también esperar los estudios médicos que le hagan tanto a Gaby, Íñigo, que están tocados. Y a Wundogan y Christensen, que salieron lastimados en este partido. Y también a Fernand Mendy, ¿no? Pero, pues bueno, 3-0 el Barcelona en Allenton, Texas. Soy Mike Díaz y nosotros nos vemos en un próximo video.